¿Quién diga que no le han hecho desprecio? Que no han jugado con sus sentimientos Que cuente siempre historias donde gana A que le han reconocido sus talentos Quien pueda adjudicarse puros triunfos Que suerte tiene todo en este mundo Al que la suerte siempre lo acompaña Ese que no soy yo Y suerte venía a voltear Suerte que no nado de muertito Con mis propios huevos yo siempre me la rifo No le tengo miedo a los chingazos Por delante voy Yo nunca me he rajado Nunca me aflojó mi pecherona Un cuernito corto y mi pistola Y eso que me han echado montones Pero soy más bravo que los leones Intimidarme Nada de eso Soy como Rambo sin collar en el pescuezo Que un día me tumban Pueden creerlo Pueden creerlo Pero si les aseguro Van a escuchar muchos fierros Suerte que no nado de muertito Con mis propios huevos Con mis propios huevos yo siempre me la rifo No le tengo miedo a los chingazos Por delante voy Yo nunca me he rajado Nunca me aflojó mi pecherona Un cuernito corto y mi pistola Y eso que me han echado montones Pero soy más bravo que los leones Intimidarme Intimidarme Nada de eso Soy como Rambo sin collar en el pescuezo Que un día me tumban Pueden creerlo Pero si les aseguro Van a escuchar muchos fierros Los que me han echado los chingazos 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 Los que me han echado los chingazos